hola hola soy Anakin Raider subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos y bueno amigos hoy les voy a enseñar cómo colocar cómo mostrar los fps y el pin en apex legends sin más preámbulo comencemos bueno amigos vamos a darle por aquí esta ruedita luego acá donde dice configuración y aquí en esta primera columna donde dice jugabilidad bajamos acá a visualización del rendimiento y le damos que sí y de esta manera ya podemos ver nuestros fps y nuestra latencia ya cuando entremos a partida en la esquina superior derecha ya la podremos visualizar bueno amigos espero les haya gustado este video dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices Anakin les dice los dejo chau chau